Gente, estoy aquí reañando a Tutin porque Tutin viene, se pone a fumar y se le olvida grabar. Y yo, pero Tutin, tú eres mi camarógrafo, si yo supongo que tú estás grabando, supongo que tú tengas pasión, pasión, enamorado por estar grabado todo el tiempo. Y yo creo que es culpa mía también porque a veces él se pone a grabar de más y yo le digo, tú, Tutin, estás grabando de más, Tutin, bajar un poco, esto la gente no puede ver. Pues es porque son mentes cortas, son mentes cerradas, que muchas cosas de las que yo hago en mi vida, las que yo digo en mi vida, que por supuesto la Biblia no está en contra de las cosas que yo hago y el que diga que algo de lo que yo hago está en contra de la palabra de Dios, que me lo pongo con la palabra, nos sentamos a debatir y si tú tienes la razón, yo cambio mi vida. ¿Me entiendes al nivel que te estoy hablando? Bueno, está bien. Pues, mi gente, estamos dando una vuelta, la verdad, la vuelta es claro. Son las 1 de la mañana, salimos del estudio, que yo por lo menos le metí al estudio y duro. Hoy yo trabajé con un caballo en el estudio y yo quise salir para afuera, pasar por el condado, pasar por el La Verde, a ver a la gente en motoras, saludándonos, no sé cómo es. Vamos ahora mismo por residencial a compartir con una gente, con un hermanito allá de residencial, a hablarles de Dios un rato, a ponerle música un rato, compartir con ellos. Porque, en verdad, aunque ellos quieran escuchar la música mala mía, yo voy para allá y la escucho con ellos, porque eso a ellos les da felicidad. Si eso es de esta felicidad, que es el que tú quieras, que yo les coiba la felicidad a ellos, por no ponerle la música que les gusta, porque la disfrutan, pero que no peguen. Y menos mi presencia. Así que decíamos estar en Corillo de Hombre, quiero un Corillo de Hombre nada más, las mujeres aparte en su lado, los nenes con nenes y las nenas con las nenas. Así lo quiero yo. Pues ya saben, mi gente, que son parte de mis reglas cuando yo voy a hacer las cosas. Este, ya cuarta tuta y sube ese video.